Lo que le pedíamos ya no es la abstención, lo que le pedíamos es un comportamiento responsable. El Partido Socialista ahora mismo únicamente tiene dos opciones. Una es permitir ser oposición y para que haya oposición tiene que haber un gobierno. No se le está pidiendo que apoye o que confirme el gobierno de Mariano Rajoy, no se le está pidiendo un sí. Se le está pidiendo meramente que se abstenga para que pueda haber un gobierno de España. Y a partir de ahí que pueda haber una oposición leal y constructiva. Para ser oposición tiene que haber gobierno. Es que la otra opción son nuevas elecciones. Entonces es obvio, claramente lo tiene que decir, lo tiene que decir abiertamente. O se van a abstener o se van a obligarnos a unas terceras elecciones en las que les tengamos que decir a todos los españoles que es que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Eso sería un ridículo para nosotros los representantes públicos. Que no nos podemos permitir, pero también a nivel internacional sería una situación, hay que reconocerlo, bastante ridícula. Es algo que sinceramente no nos podemos permitir. No es serio, no es responsable en los propios partidos que es un partido que debiera tener sentido de Estado que ha tenido tradicionalmente el Partido Socialista. Yo espero que los silencios sean un tiempo de reflexión. Esto les permita hablar entre ellos. Si es que tienen que unificar posturas o criterios y tomar la decisión que sea no solo bueno para los intereses del Partido Socialista, sino bueno para todos los españoles.